Lo acusó de maltratador, de mentiroso y de mal padre. Quienes conocen de cerca a Luciana Salazar aseguran que ella está depresiva, no quiere comer ni salir de la casa. Dicen que está decepcionada, solo llora, se enoja y descarga su bronca por Twitter. Mientras tanto, Martín Redrado guarda silencio. Dicen que no tienen sexo hace meses y que mientras él sigue su vida y se muestra feliz con sus hijos en los partidos que juega la selección argentina, ella se encierra en su hogar a llorar. Dicen que los hijos de él no la aceptan y que Martín prefiere mantener una buena relación con ellos antes que seguir con Luciana. Pero una mentira oculta durante años, porredrado sobre su negativa de ser padre nuevamente, sería el motivo por el que Luli habría decidido terminar la relación. A los que están en Brasil les aviso que por unas tribunas de la arena anda un maltratador. Si lo descubren, insúltenlo de mi parte. Así fue el inicio de la pelea y ante la exposición pública de Luciana, Redrado hizo su propio descargo. Cada uno procesa el dolor como puede. ¿Me llamó maltratador? Bueno, no sé de qué está hablando. Si estamos separados, será por cuenta de ella. No de mi parte. A mi regreso hablaremos. Pero Martín nunca habló con Luciana a su regreso y ella lo siguió haciendo público. Hablaremos. Cric, 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 cric. Martín estaba a punto de viajar a Brasil a ver un partido de la selección argentina. Un partido al que supuestamente iba a ir junto a Luciana, versión que él niega. No es cierto esto. El viaje no estaba planificado de esa manera. Pero ante las contradicciones, Luciana siguió hablando y no dudó en responderle. Si hablas a celo con la verdad, no seas esclavo de tus palabras. Si no, llámate a silencio. Muchos aseguran que la pareja estaba terminada hace meses, que ella era quien no aceptaba la realidad y que se negaba a ver las cosas que pasaban. Dicen que ella estaba cegada de amor y por eso le perdonaba todo. Hasta ahora, que quebrada de dolor, decidió ponerle fin a su relación con el economista. Yo no creo, en primer lugar, que ella hable de un maltrato físico, ni mucho menos. Capaz habla desde un lugar de dolor, ¿no? Desde un maltrato psicológico, según lo que ella me puede haber manifestado, ¿eh? Pero bueno, me parece que puede haber algo de promesas incumplidas, de situaciones de sufrimiento. El entorno del economista no la quería cerca. Luciana no encuadraba en la vida política y social que tenía Redrado antes de conocerla. Es por eso que Luciana sentía que su pareja tenía vergüenza de mostrarla en público. Ella siempre fue por más en esta relación. Luli quería formar una familia y tener hijos con Redrado, pero él no. Y su no era rotusto. Muchos creían que la negativa de Martín Redrado de tener más hijos tenía que ver con una vida ya organizada y con su edad. Un hombre ya maduro, sin ganas de volver a ocuparse de bebés que lloran por las noches o pañales para cambiar. Pero su impedimento, en verdad, tendría que ver con algo mucho más profundo. Un secreto que el economista le habría revelado recién ahora a la bebé, después de muchos años de relación. Un secreto que significaría el final de la pareja. Martín le habría confesado que mientras estaba aún casado con su exmujer, se había realizado una vasectomía, motivo por el cual no podría volver a tener hijos naturales. Tras varios años de relación con Luciana y después de mucho tiempo de hablar y planificar armar una familia, Martín se habría animado recién ahora a confesarle a Luli su gran secreto. Incluso después de que en varias oportunidades habrían concurrido a centros de fertilización asistida para que Luli finalmente pueda cumplir su sueño de ser madre. Un secreto que significó la destrucción de la bebé. ¿Qué se puede esperar de una persona que jura por la salud de sus hijos mentiras? Me siento vulnerable todavía. Cuando tome fuerzas, explicaré lo sucedido. En algún momento ellos hablaron de tener hijos, pero bueno, como toda pareja es un tema muy privado. Y qué sé yo, capaz había celos de parte de los hijos. Todos, bueno, todos quieren tener al padre de algún modo. La conflictiva relación de ella con los hijos del economista generó siempre varios cortocircuitos en la pareja. Versión que ella misma salió a confirmar en su cuenta de Twitter cuando retuiteó varios mensajes de sus seguidores validando el rumor que da cuenta de su mala relación con los adolescentes. Martín tiene dos hijos de su matrimonio anterior con Ivana Pagés, con quien estuvo casado muchos años y de quien se separó cuando comenzó su relación con Luli. Ni Tomás, de 19 años, ni Martina, de 13, miran a la novia de su papá con buenos ojos. No les gusta la personalidad explosiva de Luciana y consideran que la de ellos no es una relación estable. Es muy difícil, ¿no? Cuando una persona ingresa en la pareja y alguno que tiene hijos, bueno, hay que hacer, compatibilizar todo eso y a veces no es fácil porque cada uno está en tiempos distintos, tienen necesidades diferentes. Y cuesta. Ojalá que el amor sea más fuerte, pero bueno, lo veo un poco complicado en este caso. Luciana no compartió nunca una salida pública en familia con Redrado y sus hijos y ellos nunca quisieron mostrarse al lado de la bebé. Aunque Martín intentó varias veces acercar a Luciana a sus hijos, los pequeños no aprueban la relación de ella con su padre. Y ante el insistente pedido de sus hijos de que se separe de Luciana, Martín estaría poniendo paños fríos a la relación con la vedette para alejarla definitivamente de su vida. Una muestra concreta fue la que detonó en un tuit explosivo de la vedette. Cuando ambos iban a viajar a Brasil a ver el partido de Argentina contra Suiza y a horas de tomar el avión con las valijas armadas, Martín decidió bajar a su novia y viajar con su hija. Esto generó la furia de Luli, que rápidamente descargó su bronca en Twitter y la hizo pública. No me merezco tanto maltrato. Ella misma había anunciado el día anterior que se iba a Brasil junto a Redrado. A un día de alentar en Brasil a Argentina, Brasil, decime qué se siente. Pero Martín decidió priorizar a sus hijos y dejó con las ganas de viaje a Luli, que se tuvo que quedar en Buenos Aires desplazada nuevamente por Martina, la hija menor de su novio. Yo en su momento siempre le dije a Luli que para mí no había que hacerlo público, que estas cosas se hablan en privado. Pero bueno, esa estalló, es pura efervescencia. Pero me parece que ellos se tienen que sentar a hablar, aunque no vuelvan, por los buenos momentos que tuvieron juntos, que evidentemente fueron muchos. Luciana decidió hablar solamente por Twitter y no quiso dar una sola nota periodística al respecto. Yo agradezco a todos los medios que se preocupan de cómo estoy, pero en este momento me siento muy triste y sin fuerzas para hablar. Estoy escuchando muchas verdades en la tele, pero me hace mal seguir escuchándolas. Pero Luli recibió muchas críticas de parte de sus seguidores por revelar su enojo y disconformidad con su pareja a través de la red social, en lugar de hacerlo en forma privada. Algo que ella misma salió a explicar. Cuando vos necesitás que te escuchen y tu pareja te apaga los teléfonos, no te contesta los chats, y encima le dice a mi padre que me va a llamar y no lo hace, vos de alguna forma te tenés que hacer escuchar. Yo jamás hubiera elegido este camino. Me sentí obligada por la situación. Y después dicen los medios que iba a hablar conmigo y no lo hace. Solo para la fachada. Eso habla cómo se maneja. Si hablás, hacelo con la verdad. Las palabras que ella utiliza, las utiliza. Desde Luciana ser humano, desde Luciana mujer, Luciana con una sensibilidad y un dolor de sentir que una pareja a la que le apostó, terminó. Incluso fue altamente criticada por advertir que recibía maltratos de parte de Redrado. Mucha gente se sintió dolida con su mensaje, ya que no quedaba en claro si Luciana había sido víctima de violencia de género, sea físico como verbal. La palabra maltrato la puso en el ojo de la tormenta. Tuve mucho miedo, y cuando hablo de maltrato, yo sé por qué lo digo. No lo tomo con liviandad. Solo estoy tomando fuerzas, porque hablar de este tema todavía me duele. Para hablar cotidianamente, la palabra maltrato tiene un tenor. Y para la parte jurídica, la palabra maltrato tiene otro tenor. Por supuesto que cuando Luciana habla, habla como persona, no piensa en el aspecto jurídico de la palabra maltrato, y por lo tanto tampoco hace una denuncia de género, ni mucho menos, porque quien se siente víctima de un maltrato tiene que obviamente hacer una denuncia en tal sentido. Ella habla del maltrato psicológico, o de la defraudación, como dijimos antes, de que ella le apostó a una pareja que hoy por hoy, bueno, obviamente ella está mostrando que llegó a su fin. Pero lejos de apaciguarse, la pelea parece tomar cada vez más ribetes escandalosos. Si algo le faltaba a esto, era que Tomás Redrado, el hijo mayor del economista, se metiera en el conflicto. Después de leer todas las declaraciones públicas de la actriz por Twitter, el joven habría contratado a la abogada Silvana Stoketti para que lo represente. Y le pidió que se comunique con la abogada de Salazar, Ana Rosenfeld, para advertirle que si la vedette vuelve a nombrar al padre o cualquier integrante de su familia, le va a iniciar un juicio. Yo siempre digo que las mujeres que viven al lado de un hombre son las mejores testigos y son los personajes que verdaderamente sentados en la justicia, en un tribunal, en una escribanía, en algún lugar donde quieran dar fe de lo que vivieron, son las mejores testigos. Porque en definitiva, en cuatro paredes o en una cama es donde se hablan cosas que a lo mejor frente a la sociedad o públicamente no trascienden. Daño moral es una persona, por ejemplo, si bien no existe en nuestro país las promesas de esponsales, o sea, nadie puede ir frente a... o sea, ir a la justicia a decir, me prometió matrimonio, me dejó en el altar clavada y con el vestido de novia y los regalos y por lo tanto me deben un daño moral. Martín y Luciana se conocieron cuando él todavía estaba casado con su ex mujer y madre de sus dos hijos, Ivana Pagés. La relación entre ellos comenzó a escondidas, en secreto. Él tardó en decidirse, hasta que un buen día plantó todo, se separó y la eligió a Luciana como su mujer. Ese era el momento más feliz para Luciana. Ella ya venía de varios romances con personas conocidas del ambiente, pero con ninguno había oficializado. Siempre fueron rumores que ella misma dejaba crecer, pero con Martín fue distinto. Luciana se enamoró desde el primer momento que lo vio. Ella sabía que Martín era el hombre de su vida. Con él quería por fin plantarse y armar una familia para siempre. Luli y Martín tuvieron varias crisis de pareja y pasaron muchas veces por varias idas y vueltas. Pero esta ya parece ser la definitiva. Todo apunta a que esta vez la relación no volvería a su curso normal y terminaría para siempre. Lo privado de a poco se hizo público y ya no pudieron manejar los problemas íntimos. Los hijos de él, su vida política y su entorno profesional no pudieron nunca encuadrar con la alta exposición mediática en la que se formó Luli. Lo intentaron durante años, pero ambos venían de mundos distintos. Un final doloroso para ellos, pero anunciado para muchos. Una pareja que tuvo amor y proyectos, que hoy termina en reproches, acusaciones y denuncias. Luciana Salazar y Martín Redrado pasaron de la pasión al infierno. Y el fuego que antes los unía es el mismo que hoy los consumió.